Bueno, sabemos que están pasando un muy buen momento, pero creo que es un rival importante, el equipo se está mentalizando para ir a sacar tres puntos, sabemos que es muy importante para tener un poco más de margen de cara a lo que se nos viene. Muy malo, creo que los números son fríos, por algo estamos en el sótano y bueno, no podemos ocultarlo, ha sido muy malo y bueno, como te comento, el equipo se está mentalizando para cerrar de una manera decorosa, creo que esa es la palabra, conseguir tres puntos de visita que serían muy buenos para de cara a lo que se nos viene. Bueno, creo que el grupo se ha demostrado muy fiel hacia nosotros, la gente importante, Guzmán, el señor Álvaro, nos han declarado que el equipo no se va a vender, ni mucho menos, creo que se le va a invertir de una manera importante y bueno, creo que si tú te pones a ver, sería muy complicado que alguien invierta en un equipo con la situación que vamos a tener nosotros, como te comento, la gente importante del grupo nos ha demostrado tranquilidad en ese aspecto, sin embargo yo creo que ninguno de nosotros los jugadores podemos estar tranquilos, yo creo que hemos tenido un año muy malo en lo colectivo y bueno, vamos a ver a quién le corresponde seguir acá. Sí, no lo vemos tanto así, vemos más sacar un buen resultado y lo que pasa alrededor, pues ya será nexo. Mira, pensamos más en nosotros, no en lo que están haciendo ellos, quizás estuviéramos en otra situación, pensaríamos diferente, creo que ahora el equipo tiene que cerrar con dignidad, sumar puntos y ya está. Para mí, malo, porque aquí nadie se salva, nadie se salva en lo personal, creo que cuando el equipo no va bien, todos no estamos bien, entonces hay que ser muy autocríticos, y nada, bueno ya la directiva sabrá, para hacer un torneo, hará sus planes, y nada, uno intentó dejar en la cancha lo que pudo, hacer lo que pudo para ayudar al equipo, no alcanzó y bueno, a replantear las cosas. Sí, yo tengo, yo llegué a Camunarcas, a compra, todavía tengo un contrato, y bueno, a mí me encantaría, a mí me encantaría seguir, es un equipo que no puede estar en esos lugares, que tiene una afición muy buena y bueno, esperemos que todo esto se pueda revertir para el siguiente.